que está acá con nosotros para conversar sobre este enero, qué pasó, sobre este febrero que se viene, carnaval. Siempre hay que intentar tirar un poco más de la piola, aunque se vuelva difícil. Juan, bienvenido. Gracias. Buenos días a los tres. Sí, una temporada media rara, media típica. Sabíamos ya previo al ingreso de la misma que iba a ser difícil. Y un enero que nos sorprendió al principio, después se fue acomodando la realidad y cerró bastante dentro de lo que uno esperaba. Y bueno, hay un febrero que viene complicado. Por suerte hay un carnaval allá al final que nos puede dar un aire fresco. Pero la idea es cerrar el trimestre y ver qué pasa en cuanto a ingresos de visitantes, pero más que eso, a las divisas que dejaron, porque más que cantidad de turistas, lo que siempre nos importa es la calidad del gasto. Y se confirmó esto de que entraron muchos turistas que gastaron menos que en otras oportunidades. Y todavía los números no están, se van a cerrar al fin del trimestre, pero sí hay un nivel de gasto mucho más bajo. Se ha detectado en muchos lados, sobre todo en las costas de Rocha, ni qué hablar. Y eso es lo que preocupa, porque eso es la sola divisa que queda en el país después para invertir y distribuir y generar trabajo. Por lo tanto, hay que mirar, porque en los promedios se esconden muchas cosas a veces. Uno puede decir, vinieron un tanto por ciento menos, pero hay destinos que sufrieron más que otros y hay tipos de ofertas que sufrieron más. Claro, eso está bueno puntualizarlo, porque el sector turístico en Uruguay se ha diversificado mucho más allá de que se concentra la oferta en verano, en el sol y en la playa. Pero en ese sol y en la playa hay un abanico de ofertas y de servicios que se brindan, que puede ser muy diferente, incluso estando en una misma cuadra, lo que ocurra. Das un servicio, no sé, de depilación en Gorlero y capaz que te fue bien en esta temporada. O sea, pero tenés un restaurante de alto nivel a la vuelta y capaz que te fue mal. Bueno, yo veo a veces a Celso cuando informa que en Punta del Este ves mucho movimiento. Bueno, depende de los lugares, capaz que en La Barra, José Ignacio, hubo buena movida. Después, las ofertas de alta gama generalmente trabajaron bien, a pesar que el aeropuerto de Laguna de Sauce cayó un 25% en enero respecto al año pasado. Alta gama sin avión fue. Alta gama sin avión y a pesar de que la línea fluvial más importante también trasladó 20% menos de pasajeros durante enero. Por lo tanto, por otro lado, vinieron un 10% más de brasileños. Ahí sí, de alto poder adquisitivo que se vieron en todo el país. Por lo tanto, es un enero bastante atípico. Y pensar de que muchas ofertas han bajado sus precios sensiblemente y los costos internos siguen subiendo. Entonces, cuando a veces cada operador analiza su situación, se encuentra que la rentabilidad le sigue bajando, que la ocupación tal vez también le baja porque la oferta ha crecido mucho. Y eso genera que a nivel individual vean una temporada de verano muy complicada, a pesar de que los promedios no parece tanto. Ahora, en ese que hubo gente que ganó y gente que perdió, en términos relativos, ¿no? ¿Podemos decir que los que ofrecieron servicios más caros o para un poder adquisitivo mayor son los que les fue mejor en enero? En algunas zonas del país, en Punta del Este, sin duda, en Rocha, ¿no? Fue un destino que estuvo muy golpeado y con un nivel de gasto mucho más bajo. Inclusive hay un establecimiento allí en La Paloma que ya cerró sus puertas, ya entendió que cerró el verano. ¿Por ejemplo? Porque no tenía lugares para... No tenía reservas, no tenía opciones. Muchos se han jugado... ¿Pero qué tipo? ¿Hoteles? Hoteles, muchos se han jugado hoteles que se han jugado mucho a Argentina. Se concentraron mucho y cuando a Argentina le va mal le pega porque no tiene tiempo de recuperación. Creo que el turismo debería repensarse en que si es un sector relevante empezar a planificar una sostenibilidad en el tiempo y sustentabilidad para que, bueno, para que podamos tener turismo todo el año en todo el país. Eso lo venimos escuchando desde hace años. Hace mucho año, mucho tiempo, pero seguimos muy argentinos dependientes, muy fuertemente ligados. Y verano dependientes. Y muy verano dependientes. Creo que el tema argentino hay que buscar conectividad aérea en otra región, tenemos que integrarnos más a la región nuestra para que el que venga a Cataratas o a la Patagonia también nos visite. Buscar otros productos como el turismo de reuniones o el turismo rural que también este año justo es el año del turismo rural para la OMT. Bueno, empezar a incentivar otro tipo de propuesta porque el sol y playa vienen muy concentrados en Argentina y si le va mal a Argentina nos revuelca y ni qué hablar si hablamos de los impactos ambientales, ¿no? Que ahí es otro tema que no vale no meternos porque sí, está muy amenazado el rubro. ¿Y se sabe cuáles son los sectores que más tuvieron que ajustar sus precios para seguir siendo competitivos durante este enero? A ver, el tema de alojamientos es el más complicado porque hay una oferta informal muy grande que va por fuera de todo lo que está registrado en el Ministerio de Turismo y creo que es el gran tema por delante ser más mano dura con la informalidad, o sea, no es eliminarla sino tratar de formalizarla, invitarlos a formalizar textualmente para no tener tanta oferta informal por allí desparramada y gente que no tributa, que se esconde. Entonces creo que el informalismo hay que erradicarlo porque es el impuesto más caro que paga cualquier persona en el país. Juan, decías temas ambientales que más vale ni meternos, me voy a meter porque realmente este fin de semana se dieron fotos de Tacuarembó donde tal vez las cianobacterias están ahí muy cerca de zonas donde la gente se está bañando, en el rincón de los boletes, etcétera. El problema está presente más allá de que no haya aparecido en la costa este verano por suerte, por lo menos con intensidad no se dio y eso ayuda. Ahora, el sector turístico no parece responsable directo de esto, durante años se le criticaba por otro lado al sector turístico los impactos ambientales que tenía, etcétera. Ahora, es víctima de un problema que le viene por otro lado pero que puede ser lo que mate la gallina del agudo de oro, porque una temporada con cianobacterias en Punta del Este y andar a remontarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Desde qué lugar pararse? ¿Cómo intentar incidir de alguna manera? Porque esto es algo que tenemos que abordar como país, me parece. Mirá, nosotros levantamos varios estudios que ha hecho tanto la UDELAR a través del CUR en Maldonado, pero también estudios privados donde muestran que sin duda este tema es un tema que llega por el tratamiento agroquímico que tienen y fertilizantes que hacen tanto en el país como en la región. Entonces, hay que trabajar en la interna para que, aparte para cuidar nuestra agua potable también, ¿no? que nuestro acuífero también viene dañado y hemos tenido problemas ya hace años, no tantos, tres, cuatro años en Maldonado con el agua potable que fue bastante complicado. Entonces, digo, hay que empezar a cuidar esas vertidas a nuestras aguas y, pero por sobre todo en la región, las aguas que vienen de Paraguay, de Paraná, bajan a veces verdes, verdes. Nosotros hemos estado en Asunción hace unos seis meses y el agua estaba verde en Asunción mismo. Por lo tanto, si no buscamos una solución integral en la región, creo que no va a ser. Parece lejos, ¿no? Porque la última decisión de un organismo regional binacional con Argentina que es la Comisión Administrada del Río Uruguay es elevar los máximos permitidos de contaminación. Es decir, bueno, no podemos cumplir con los límites, ¿qué hacemos? Adecuarlos. No, ayúdí, parate. Y aparte, lo hemos presentado en el Mercosur, los ministros se reúnen en el Mercosur, hemos presentado acá en Montevideo hace un año largo, presentamos de vuelta en abril, mayo, allí en Puerto Iguazú como otra reunión, presentamos el tema, la viva ministra que Chichán lo llevó y nos consta, pero después ahí queda diluido por otros intereses que aparecen a nivel regional, pero creo que si no atacamos el tema de fondo a nivel regional, esto es un daño enorme, uno piensa en la ecología primero, evidentemente, y el impacto ambiental, ni que hablar que lo que vos decís al turismo, el sector sol y playas es un producto que lo amenaza fuertemente. Y tampoco se puede esperar igual por los otros porque el Río Negro también tiene cianobacterias y eso no depende de Paraguay ni de Brasil y aún así si vinieran las aguas con niveles altos de fósforo también sería bueno que no se concentren más aquí. Algunos dicen que siempre hubieron, no sé qué pasa, si el cambio climático también pega e incide en que concentra, pero este verano arrancamos con esa nobacteria, se agarró yo balizas y eso es nuestro. Ahora, el turismo puede en estos temas, el turismo, Juan, ¿crees que puede en estos temas reclamar? ¿Tiene derecho? ¿Ha sido responsable a lo largo del tiempo con el ambiente lo suficiente? ¿Ha ido teniendo un aprendizaje de algo que era más de explotar la naturaleza a convivir? Sí, es todo un tema, hay turismo de toda clase y uno tiene que cuidarlo, sobre todo la parte de dunas ha sido muy amenazado también, sobre todo en la costa de Rocha y Maldonado, pero bueno, sí, a ver, el turismo es muy transversal e incide, muchos factores le puede pegar bien o mal y creo que este es uno de ellos, nosotros la verdad que estamos bastante preocupados y ocupados por el tema, al igual que la seguridad que es un tema vital, cuando acá a Uruguay cae en seguridad también nos pega duro, entonces son temas que sí, estamos arriba de la mesa permanentemente, lo reclamamos, hay que educar también al turista, el turista hace mucho daño, por suerte anduvo bastante bien, bastante bien, no tenemos grandes líos ni grandes reclamos, pero creo que hay que cuidar imágenes a veces de gente, no podemos pretender que un destino turístico como puntaleste tenga gente durmiendo en la calle, o sea, hay que buscar eliminar algunas cosas que todavía están ahí afectando, pero bueno, creo que el impacto ambiental es preocupante, a nosotros hay que educar al turista, que no sea... alguno podría decir lo que no debería haber ningún lado de gente durmiendo en la calle, ¿no? Ningún lado, ningún lado, ningún lado. Hablando de recursos naturales, no tiene la envergadura que tiene lo del agua, pero me pasó hace muchos años en Trinidad y Tobago, que tiene unas playas en el Caribe, en Tobago espectacular, al término, al caer la tarde, había unos funcionarios municipales que barrían la arena que el viento había sacado y la volvían a llevar a la playa, en Uruguay ha sido... hay playas que se quedaron sin arena, la playa Carrasco no tiene más arena, se iba volando, se iba volando y quedó prácticamente sin arena. Yo estoy en Piriapul, en San Francisco... Yo estoy en Piriapul, en Festa del Argentino Hotel ya no hay arena y todos los inviernos desde la arrinconada camiones sacan de arena de ahí para trasladar. La gente se lleva también. Pero ese no es el camino, o sea, estar toda la vida trasladando arena de un lado para el otro de forma artificial, hay que buscar la manera de que la erosión y los impactos que también vienen del cambio climático, las mareas, no puedan incidir tan negativamente en las costas, las dunas que se mueven, San Francisco nombraste también se mueven allá en la carretera. Pero buscar las soluciones con inteligencia porque en el Cabo Poloño se hizo una plantación de bosque que en vez de favorecer al sistema de dunas lo que hizo fue no dejarlas volver hacia la costa. Y si hay un destino que tenemos que proteger es ese porque Cabo Poloño tiene esa identidad que la gente viene a eso, no viene a otra cosa. Por no ir a un baldero que se mató como la coronilla con el canal. Eso ya ni que hablar, ya está. porque la coronilla fue la piraria. Lo que pasa es que pensando en turismo uno tiene que pensar coordinadamente con todos los ministerios. Si cada uno toma acciones por separado pensando en lo que es mejor para cada uno está dañando al resto y por eso estamos proponiendo a las futuras autoridades que haya un ámbito interministerial para que se pueda articular y coordinar cosas porque Uruguay es muy de la chacrita, cada uno defiende lo de él, trata de mejorarlo de él sin importar el daño que causan los demás. Ahora, perdón, pero hace poco hablando de todo lo que falta por hacer, la ministra que acaba de dejar el cargo declaró esto, que deja un ministerio reformado en su estructura con técnicos en turismo descentralizado, estamos trabajando en cinco regiones, cada una de esas con técnicos de turismo que ingresaron por concurso. Habla como de un nivel de profesionalización, ¿está de acuerdo? Sí, el ministerio ha incorporado técnicos de turismo sin duda en varias regiones, podemos ser críticos o no en cuanto a esas cinco regiones porque por ejemplo una región incluye Cerro Largo, 33, Maldonado, Rocha y La Valleja, entonces creo que es una región muy disimil que no pega tanto lo que hay que pensar para Maldonado y Rocha que hay que pensar para Cerro Largo y creo que bueno, uno puede discutir ese tipo de cosas, hoy hasta, yo que sé, Artigas y Rivera integra en el corredor de los Pájaros Pintados que es toda la parte fluvial del río Uruguay, yo no sé si Rivera tenía que estar ahí o no, me parece que no y la realidad de Artigas es muy distinta a la que pueda tener Soriano o Frey Ventos, entonces creo que hay que buscar otro tipo de interrelación entre los actores, pero sí, ha sabido desparramar en el país técnicos en turismo y hay referentes en turismo y creo que eso es bueno para que cada operador zonal tenga un referente cercano en el territorio que está llegando a veces a Montevideo la centralidad para tener una audiencia con el ministerio, eso se ha logrado, se ha trabajado, o sea, hay un plan 2030, hablamos hoy de sostenibilidad, hay un plan puesto en la mesa, pero creo que de nada sirve tener planes sino que hay que ejecutarlos y creo que está por ahí, como dice Juan, hace años que venimos hablando de estos temas y no se concretan. Igual uno ve que ha habido desarrollo de sectores que en Uruguay no se habían desarrollado, sectores que existían como los termales que han tenido un crecimiento mucho mayor, el turismo rural, las estancias, colonia, en fin. Sin duda, si uno analiza los últimos años y en la oferta, o sea, la oferta de alojamiento en el interior del país era lamentable, hoy tenemos buena oferta en todos los puntos del país, la gastronomía ha mejorado sensiblemente en la propuesta más profesional, bueno, ahora últimamente las carreteras que estaban bastante complicadas últimamente se han mejorado, no, yo creo que sí, sin duda, hubo una mejora relevante, estos años no pasaron en vano, el turismo creció muchísimo en cantidad de gente, creo que ahora es el momento de pensar, bueno, dado este producto, cómo lo mejoramos en buscarle... En cuanto al acceso a la demanda, digamos. Claro, es ser más equitativo y planificar un poco más que no haya sobre oferta, siguen cerrando hoteles, algunos por rentabilidad, pero otros porque hay sobre oferta en el lugar y quedan fuera de competencia, entonces creo que hay que planificar un poco más, ahora ordenar un poco más la casa que creció de golpe y creció fuerte y ahora hay dolores de crecimiento que hay que ordenarlo. ¿Te reuniste con el futuro Ministro de Turismo? ¿Qué expectativas tenés sobre la próxima gestión en la cartera? Sí, a ver, con Germán y con Remo tenemos aparte amistad hace muchos años, Remo es un hombre de hace 40 años que está en el sector y lo conocemos desde entonces, con Germán es un hombre de Maldonado, así que también por pegar en casa lo conocemos desde hace años. Tenemos buen vínculo, hemos tenido reuniones informales, tuvimos una reunión formal en Atlántida allí a finales de enero donde le presentamos una propuesta de trabajo para que la incorporen a su plan de acción, que me consta lo están haciendo en este momento, lo están estudiando y también estuvimos con ellos y con la ministra Vichichani y el viceministro Liberof en Madrid, en Fitur, donde allí, bueno, hemos palpado una serie de contactos que vino bien para hacer el recambio y presentar a nuevas autoridades, a todos los ministros y cámaras de turismo de Sudamérica que hicimos una reunión conjunta y también trabajamos en el ámbito del Mercosur porque este año tenemos un par de temas allí, uno que la OMT declara que se va a celebrar el año del turismo rural y la sede va a ser el Mercosur y Uruguay va a ser el que los va a recibir el 26 de septiembre para todos los operadores y referentes mundiales del turismo para celebrar eso, así que ahí es un producto para trabajar y crecer y ahí tenemos mucho para dar porque por suerte hay buena oferta y hay un turista de esta región que viene y que gasta mucho, así que es un producto crecer con fuerza. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. No, como siempre, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, que estaba con nosotros en Desayunos Informales.